Señores, vamos a irnos a España. Rafael Jaiber es cofundador del Think Tank Common Action Forum de Madrid, doctor en sociología y coautor del libro Las nuevas extremas derechas en el mundo. A ver qué nos puede contar del paso muy polémico de Milley por allí. ¿Qué tal, Rafael? Pablo Dugan desde Buenos Aires saluda. Muchas gracias. Pablo, buenas tardes. Pues nada, muy contento de poder hablar con vosotros y pasar aquí una perspectiva de lo que ocurrió en estos últimos 3, 4 días aquí en Madrid. Bueno, arranca por donde quieras, después tenemos algunas preguntitas. Bueno, sí, a mí me pareció bastante curioso. Bueno, antes de nada, porque el arranque de la participación de Milley fue bastante, digamos, normal. Empezó con la publicación de su libro, de hecho, bastante apoyada por medios de comunicación de derechas aquí, La Razón, con periodistas, y ha dado una cobertura bastante completa de su inicio, aquí por Madrid. Y lo curioso es cómo terminó, efectivamente, su participación en ese encuentro de la extrema derecha, no solo europea, sino también casi un mítin de la extrema derecha global, quizás el más grande encuentro de la extrema derecha que hemos visto en los tiempos modernos. O sea, efectivamente, un evento histórico aquí en Madrid, y es importante tener atención con lo que está pasando. Y imagino que ahí en Argentina se hizo eco de las palabras de Milley al respecto de la mujer del presidente de gobierno de España, y ese es el punto clave que aquí empezó a desatar esa crisis diplomática en España. Esa es la cuestión... Y Rafael, antes de entrar en lo que dijo, ¿qué lugar ocupa? Es como un personaje atractivo, ¿no? Milley para la ultraderecha. Evidentemente no se enteran mucho de cómo va el gobierno acá, pero mientras tanto genera algo de atención, ¿no? Sí, bueno, no es un efecto novedoso de la extrema derecha como se está organizando globalmente. O sea, hemos tenido Trump, hemos tenido a Bolsonaro, y ahora estamos teniendo el momento de Milley. Lo que sí aquí es novedoso es cómo coincide con el intento de Vox de disputar el sector de los conservadores y el sector más nacional al PP de España. Y en ese sentido sí que Milley termina convirtiéndose en la noticia y un personaje que sí, algo folclórico, es verdad, pero que despierta preocupación. O sea, yo diría que cuando empieza su participación aquí en España, pues primero con la publicación de su libro y después con una convocatoria a los grandes empresarios de las empresas españolas, pues a mí la cuestión que viene no es realmente cómo Milley se ve desde aquí, sobre todo desde Seirite, porque están contentos, ¿no? O sea, Milley viene a vender Argentina a las empresas españolas. Me pregunto, es mi curiosidad, cómo los argentinos, viendo a su presidente, trabajar como una especie de agente inmobiliario o agente de venta de los recursos de Argentina en un momento que promete números económicos favorables, pero me hace acordar otras experiencias ultraliberales que se han llevado en el mundo. No, pero Rafael, esta es diferente a todas porque no encontramos un solo éxito de Milley. La gente hoy está notoriamente peor, pero notoriamente peor que hace seis meses. Todo está peor, todo está abandonado, todo está dejado, todo es caro, todo es inviable, comienzan los despidos, pero de una manera brutal. La economía está en caída libre, caída libre, no hay nadie contento con la plata que gana. Esto es espantoso lo que se está viviendo en la Argentina, espantoso. Y verlo al presidente ir allá a venderse él es todavía peor, ¿no? Sí, yo iba a utilizar la metáfora de la casa que pasa meses en el rojo porque tienes tus cuentas y tus gastos domésticos que no cierran con lo que ganas al mes, pero que de solución que encuentras, pues empiezas a vender la nevera, empiezas a vender el horno, empiezas a vender el colchón, pues claro, a lo mejor en un determinado mes los números te cuadran, pero ya tendrás una casa vacía y tengo la sensación de que esa es la propuesta de mi ley, o sea, es dejar la casa vacía y hacerse, en fin, con sus intereses más que con los intereses colectivos de los argentinos. Y ese es el peligro, esa es la tarampa, por no decir de todo el juego retórico, ideológico, ¿no?, que empieza a producir por esa guerra cultural que en realidad es vacía. O sea, estamos viviendo efectivamente una crisis, que es una crisis que se siente en Argentina de manera como en pocos sitios en el mundo, pero que también es una crisis global, es una crisis del neoliberalismo, y las fuerzas políticas tradicionales pues no tienen fuerza suficiente para contrarrestar esa acumulación de riqueza que se está pues dando en manos de unos pocos pues multimillonarios en el mundo, y el oportunismo político mezclado a la perversidad pues surge, surge como personajes así como Milley, Trump, Bolsonaro y otros. Y mientras no consigamos superar estas crisis que de momento no vemos un horizonte, nos encontramos en una situación muy peligrosa. Ahora, yo lo que no consigo entender es la forma de convencimiento de la opinión pública delante de los argumentos que Milley ha prestado estos días, o sea, como que no está aquí en un encuentro oficial, protocolario, pero perdón, es el presidente de Argentina, o sea, ha aterrizado aquí en el aeropuerto donde se reciben los jefes de Estado, o sea, aunque no tenga una reunión con el primer ministro de España o con el rey de España o de cualquier otro país, o sea, Javier Ney tiene que portarse como presidente de todos los argentinos y es esto que no consigue hacer, o sea, quiere presentarse como líder de un movimiento ultraderechista más que en realidad defender los intereses de los argentinos. Entonces, esto es lo asustador y esto es lo abrumador y vamos a ver cómo van a seguir ejecutando esa estrategia de actuación que no respeta ni las formalidades mínimas de los jefes de Estado. Totalmente. Rafael, todo eso, la sensación es que, bueno, todavía es muy poco el tiempo en el que gobierna Milley, aunque las medidas que ha tomado han destruido la economía y que todo va a depender de cómo evolucione la economía. Y la sensación es que evoluciona cada día un poco peor, así que esto tiene, me parece, una definición bastante pronto de qué es lo que va a pasar con Javier Milley. Pero bueno, no te queremos meter en ese lío. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Muy amable. Rafael Jaiver, cofundador del Think Tank Common Action Forum de Madrid, doctor en sociología, coautor del libro Las nuevas extremas derechas en el mundo. Y les decía que todo va a depender de qué pasa en la economía. En la economía, miren, hay dos opiniones.